Ana María Chévere, directora de la escuela. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Una nueva amenaza? Una amenaza de bombas, sí, así que hemos tenido que evacuar a los alumnos. Ahora ya el nivel inicial está volviendo a ingresar porque ya ha sido revisado el sector y por ahora no han encontrado nada, por lo menos en esa zona. ¿La brigada de explosivos vino? Sí, sí, del comando radioeléctrico. ¿Qué tiempo hacen esto en la mañana que han recibido? La verdad que no sé, porque creo que el llamado, hay quienes me han dicho que el propio comando lo recibió. ¿No fue directamente a la escuela? Según me han comentado, la verdad que desconozco, me han comentado que el comando es el que recibió la llamada. Bueno, muchísimas gracias, señor. No, de nada.